Al final del capítulo 16 del Evangelio según San Juan, encontramos una expresión en labios de Jesucristo. Una frase que se repite de manera semejante o complementaria en la lectura del día de hoy, la primera lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Esa frase se refiere a la victoria sobre el mundo. En el capítulo 16 de San Juan, Cristo dice, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, tenemos, este es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que el Evangelio nos cuenta un hecho cumplido. Cristo ha vencido al mundo. Mientras tanto, la primera carta de Juan, nos cuenta como esa victoria, también puede ser victoria nuestra. No es solamente la victoria que Cristo ha tenido, sino es la victoria que nosotros podemos tener, unidos a Él. El único vencedor es Él, pero nosotros nos unimos a Él, a través de un don precioso, que es el don de la fe. En alguna ocasión, comentaba el apóstol San Pablo, sé en quien he puesto mi confianza. A través de la confianza, nosotros nos apoyamos. A través de la confianza, nosotros somos sostenidos. Y así como en un edificio, los distintos pisos forman una unidad con el cimiento sobre el que se apoyan, así también los cristianos forman una unidad con la roca de cimiento, que no es otra sino Cristo. Entonces, a través de la fe, nosotros depositamos nuestro ser. A través de la fe, nos apoyamos y somos sostenidos por el cimiento que es Jesucristo. A través de la fe, llegamos a ser uno solo con Cristo. Y precisamente porque somos uno con Él, entonces la victoria de Él es victoria nuestra. La victoria sobre el mundo no es una especie de heroísmo loco o una especie de privilegio reservado a unos pocos que tienen una resistencia sobrehumana. Todo el heroísmo cristiano es el heroísmo de Cristo. Todo el heroísmo cristiano es el heroísmo de aquel que ha llegado hasta el extremo. Es solamente su heroísmo. Es solamente su victoria. Y en la medida en que nosotros nos unimos al héroe, Él hace sus heroicas obras en nosotros primero, derrotando al enemigo que llevamos adentro, que se llama el pecado. Y luego a través de nosotros hace sus heroicas obras, derrotando las estrategias, las redes pegajosas de engaño. Que es el nombre que hay que dar a lo que San Juan llama mundo. Así se vence al mundo. Cristo vence en nosotros. Nosotros nos unimos a Él por la fe. Y así unidos a Él, vencemos los engaños, las redes pegajosas de engaño del mundo. Ese es el camino. La pregunta es si quieres caminar por Él.